El nació en Santander, le decían andariego Poeta loco y trovador, amoroso y soñador Poeta loco y trovador, amoroso y soñador Él llevó a la flauta en su ser Un hombre llamado Manuel Barranca Bermeja te vio caer Tu pueblo te recuerda a ti Treinta y seis fueron las balas que cegaron tu vida Treinta y seis fueron las balas que cegaron tu vida Aquel quince de enero, toda barranca lloró Aquel quince de enero, toda barranca lloró Él llevó a la flauta en su ser Un hombre llamado Manuel Barranca Bermeja te vio caer Tu pueblo te recuerda a ti Tu arte vida anunció Petróleo pintó de color Tu arte vida anunció Petróleo pintó de color Tu ejemplo legado dejó Manuel y Gustavo Chacón Tu ejemplo legado dejó Manuel y Gustavo Chacón Él llevó a la flauta en su ser Un hombre llamado Manuel Barranca Bermeja te vio caer Tu pueblo te recuerda a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!